¡Alan! ¡Papá! ¿Pero qué crees que esta casa es un motel? También esta casa es mía Yo puedo traer a quien yo quiera Y a ti muchachita ¿Es que acaso no te han enseñado que no debes meterte en casa ajena sin permiso? Perdón señor ¡Papá! No puedes hablarle así a mi amiga ¡Tú eres un sinvergüenza! Y espero que te estés cuidando Para que no vayas a dejar por ahí regado niños Yo veréseme el cuido o no Eso es mi problema No el tuyo Mejor haz tu lado Voy a ver quién es Mírame, posible más que pasas ¿Tú qué haces aquí? ¡Largo! Necesito que me ayudes Mis padres me echaron de la casa Ya saben que estoy embarazada Tú estás aquí porque sabes que tengo dinero Y seguramente andas buscando el padre de esa criatura ¿Pero qué dices? Tú eres el papá de mi bebé No estoy con nadie más Mira, ve Anda a buscar el verdadero padre de ese hijo Porque de mí no vas a tener ni un centavo ¿De dónde vas a tener tu plata si no trabajas? Con dinero que me vas a heredar cuando te mueras Escúchame bien Si tú quieres tener algo Vas a tener que hacerlo con tus propias manos ¿Cómo fuiste tan irresponsable al embarazar a esta chica? ¿Por qué rayos no te cuidaste? ¿Y ese bebé no es mío? Claro que es tuyo Señor, se lo juro que no he estado con nadie más Ustedes no son unos irresponsables ¿Ustedes creen que traer un niño a este mundo es cosa fácil? Cállate papá Ya no aguardo vivir en esta casa Mejor me voy Hijo, espera Tengo que hablar contigo Venga acá Necesito hablar seriamente contigo Entra Sí señor Pero sé que vas a regresar Eso sí Recuerda Traerle a todas las citas Fecha a fecha Mes a mes Para que pueda llevar el control de la niña Sí papá, descuida A ti te quería encontrar Llevo varios meses buscándote Yo a ti no te conozco Que no me conoces Bien que me sabías buscar antes de dejarme embarazada ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? Tú no llegas a ser embarazada de él Sí ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo estoy esperando un hijo de él ¿Qué? Papá Te juro que no es mi hijo Tú y yo tenemos que hablar ¿Cómo que no es tu hijo? Te vas a hacer responsable de mi hijo Quieras o no Si no te voy a pedir juicio de alimento ¿Escuchaste? Y del mío también Señoritas Pero ¿Qué inconscientes son ustedes? ¿Es que acaso no se dieron cuenta Que él estaba jugando con las dos? Que además ¿Por qué no se protegieron? ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora es nuestra culpa? No Pero tengo que hablar conmigo Ven Eres un irresponsable ¿Qué diablos te pasa? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué haces? ¿Cómo fuiste capaz de embarazar a dos chicas al mismo tiempo? ¿En qué diablos estabas pensando? Papá, déjame explicarte ¿Qué me vas a explicar? ¿Ah? Que por andar de cama en cama Ahora tienes a dos chicas embarazadas ¿Eso me vas a explicar? Papá, por favor, ayúdame No sé qué hacer Estoy perdido Eso tenías que haberlo pensado Antes De cometer ese tipo de errores Papá, por favor Es que yo no sé qué hacer Lo único que puedo hacer para ayudarte Es dándote trabajo En la constructora ¿Por qué? Porque yo no voy a tolerar Ni a solapar Tus sinvergüencerías Y créeme, hijo Estoy muy decepcionado por lo que has hecho Papá, no Papá, no Buenos días Pero papá, ¿qué es esto? Yo pensaba que iba a trabajar en una oficina Pero no es esto, es una bloquera ¿Y? ¿Qué tiene de malo? Es que yo no puedo Esto no es para mí Este es tu trabajo Fernando, ven acá por favor Sí señor, ahí voy Ok ¿Qué tal jefe? Buenos días Jefe Fernando, buenos días ¿Qué tal joven? Él es mi hijo Y a partir de hoy va a trabajar como un obrero más Ok Y escúchame bien Fernando Él no tiene preferencias porque sea mi hijo ¿Estamos claros? ¿Él es su hijo jefe? Pero, por lo que veo No va a saber ni coger una pala Aquí se viene a hacer fuerza Aquí solo trabajan hombres ¿Tú qué piensas? ¿Que no puedo trabajar aquí? No, no, no joven, no, no Este vale Escúchame Fernando ¿Quedó claro? Hazte cargo Tu trabajo Hasta luego Hasta luego jefe Pero papá No me dejes aquí Vamos joven Ayúdame hoy No lo sé compañero Si esto tienes que jalar acá, mira ve Y ahí te pones el pie aquí Y ahí le va ¿Te ves? Auqui ¿Qué piensas que esto es fácil como hacer un hijo? Cállate hoy ¿Acaso tú no sabes quién soy yo? ¿Y quién eres? Soy el dueño de esto Te puedo despedir El que vas a ir despedido eres tú Inútil Mejor déjame trabajar ya Ey compañero Mira ve Aprenderás Auqui Ahí voy Ahí voy Mira así se hace Ve Ahí vale Ey compañero ¿Cómo te quedó el ojo? Aquí se viene a trabajar Aquí se viene a ser hombre Ya vas a ver cuando llegue mi padre Se van a ir ¿Por qué no me has depositado la mensualidad? ¿Qué crees? ¿Que tu hija no necesita pañales, leche o vive del aire? Eres un responsable Tranquilízate Es que todavía no me pagan ¿Y eso a mí? ¿Qué me importa? Me vas a depositar Sí o sí Espérame Los pagos son el fin de mes Y todavía estamos a mitad Siempre con los mismos cuentos Fin de mes Fin de mes Y nunca llega fin de mes Espero que esta vez no me estés mintiendo No te preocupes En cuanto me paguen Yo te lo hago la transferencia Más te vale Espero que no me estés mintiendo Sí, sí Y ahora Con el dinero que gano No me alcanza para pagar ¿Por qué no escuché a mi padre? Tenía razón de lo que estaba diciendo Claro Para ella si tienes dinero Dalila Baja la voz Solo la estoy acompañando Sí, además Los pañales los compré yo con mi dinero Y él solo me está ayudando con la niña Hasta ahora A mí no más ayuda Ni una vez con la niña ¿Cuándo piensas ayudarme? ¿Sabes, Dalila? No quiero discutir Por favor, cálmate La gente nos está mirando ¿A mí qué me importa de la gente? Mejor vamos Eres un padre irresponsable Dale, dale, dale Dale, dale, dale Move,el Ayuda Mueve, ayúdame Mueve, ayúdame Ayúdame Kenda, miembres Pántocas ganás Con ganas Si ves lo que haces ¿Cómo vas a quebrar lo que quieres que no me cuesta no? y lo felicito porque han hecho un buen trabajo saben con el pedido que hicimos fue bueno ahora tenemos 9 5000 así que ya tenga el camión verifiquen que tenga combustible y me alegra que haya salido bien el trabajo bueno bien muchachos sigan trabajando ya qué te pasa hija porque estás enojado papá ya estoy harto de esto dalira me exige muchas cosas me tiene muy estresado ay hijo estas son las consecuencias de tus actos porque si tuvieses actuado de manera responsable no estarías en esta condición y tampoco era correcto que tú te burles de los sentimientos de las personas especialmente esas dos muchachas papá no fue así el dinero que gano aquí no me alcanza para nada no sé qué hacer escúchame hijo tienes que intentar y aprender a vivir con ellas no es fácil lo que te toca a ti vivir sí sí papá estoy muy arrepentido de lo que hice no debí tratar así hacer chicas ni jugar con ellas está bien hijo pero recuerda algo muy importante un hijo un hijo es para toda la vida tú aceptaste tu responsabilidad pero sabes algo afuera hay muchos jóvenes que cometen tu mismo error pero lastimosamente dejan a esas muchachas solas con sus hijos y eso no es justo bueno papá ahora voy a tratar de hacer lo mejor para ayudarle a ellas y a mis hijas voy a cambiar está bien hijo pero recuerda que esta es la vida bien difícil y uno tiene que aprender de sus errores sí papá y sabes algo estoy pensando en aumentarte un poco más el sueldo para que te alcance y así puedas cumplir con tus responsabilidades qué te parece muchas gracias dame un abrazo y ahora van a seguir trabajando sí